Todos en esta tierra tenemos un pedacito que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú ves, tenemos un pedacito que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Señora Ana, ¿qué le parece esta misión, este nuevo esfuerzo del comandante Cochab? Bueno, es verdad lo que tú dices, es un tremendo esfuerzo y nosotros como venezolanos que amamos esta patria tenemos que tomar en cuenta eso. Que además de que nos van a dar la facilidad de capacitarnos, sin tener los recursos económicos para poder hacerlo, nos van a dar trabajo. Entonces, mira, vamos a echarle las buenas ganas y por supuesto seguir ayudando en este gran proceso que es el telesocialismo. Ahora, ¿cómo es el proceso? Es rápido, es lento, ¿cómo lo vio? Bueno, ahorita lo veo yo, no, violento como quien dice, o sea, demasiado, está muy bueno, muy bien organizado y esperemos que de verdad, que nosotros los que vamos a ser seleccionados, no defraudemos a nuestro comandante. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Rapidito? Rápido, muchas gracias. Rápido, rápido. ¿En qué áreas se inscribió usted concretamente? En administración. En administración. Bueno, ¿su nombre, su apellido? Marisol Castro Orla. Gracias, señora Marisol. El pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡De pie cantar que vamos a luchar! ¡Avanzan ya! ¡Avanzan ya!